Esta tarde nos fuimos a buscar el Centro de Experiencias de Huawei en Lincoln Plaza. Esto es en los colegios de Moravia, queda en el tercer piso o de la entrada principal subiendo un piso a mano izquierda. Los horarios de atención son de lunes a sábado de 10 am a 9 pm y los domingos de 10 am a 8 pm. Los teléfonos son para WhatsApp y para llamadas 8681 7096 o 8718 4925. Es un centro de experiencias de Huawei donde los productos están exhibidos por áreas. Aquí se brindan diferentes servicios como recepción de productos para enviar al centro de servicio, Service Day, capacitaciones de uso de los distintos productos, instalación de aplicaciones y configuración de los distintos ecosistemas. Les invito a llegar ya que por el aniversario hay diferentes descuentos en productos seleccionados, esto es del 17 al 28 de febrero. Otro de los artículos que tenemos en oferta es este reloj que es el Fit 2. Con él podemos contestar llamadas, podemos contestar mensajes, podemos meter cualquier cantidad de música ya que tiene 32 GB de memoria interna. Adicional a eso, igual lo podemos sumergir, podemos vincularlo con cualquier otra marca de teléfono y la batería le dura de 10 a 14 días. El precio de él es de 119.900 colones, ahorita por estar de aniversario te quedan 109.900 colones. ¡Gracias!